Bully Magnets presenta Estamos a mediados del siglo XVI y la conquista española ya se había concretado en varios de los territorios de América El Caribe, Mesoamérica, Centroamérica y el norte de Sudamérica Moctezuma y Atahualpa ya habían sido derrotados y con ellos habían caído los grandes imperios de la época El Mexica y el Inca ¡Éramos todopoderosos! Ahora había un vasto territorio que administrar Por lo que en primer lugar la corona española se valió de las encomiendas para controlar a la población indígena Sobre las cuales ya les habíamos hablado en el tercer video de este curso Las encomiendas molan, esto nos hará ricos e influyentes por generaciones, por siempre Oye, oye, despacio hombrecillo, esas tierras le pertenecen a la corona Ah sí, que nos obliguen, de todos modos están muy lejos como para poder hacer algo Hmm, habrá que poner en regla a estos hombres Las encomiendas se convirtieron en el primer gran tema de disputa entre la corona y los conquistadores Dicha estructura resultó muy eficiente para comenzar a controlar los territorios conquistados Pero la corona temía que las encomiendas consolidaran el poder de los conquistadores Al punto de que estos se convirtieran en algo así como unos señores feudales con amplias influencias, tierras y herencias en América Prácticamente la fundación de nuevas dinastías y de reinos independientes Májajaja, seré Hernán primero de la dinastía cortesiana de las indias Ya lo veo venir, será lo más guay Así que para suprimir el poder de los conquistadores La corona se valió de una de las grandes herramientas de control del sistema colonial Nadie espera a la burocracia española Uy, qué miedo, los escucho y tiemblo Infamia, infamia, infamia Ya verán el poder de las instituciones y el papeleo Y pongan mucha atención, pues tanta burocracia puede ser algo confusa En primer lugar, en 1524 la corona consolidó el poder del Consejo de Indias Como una instancia con amplios poderes para impartir justicia y administrar los nuevos territorios Los cargos de este consejo eran designados directamente por el rey Ustedes son mis ojos y oídos en el nuevo mundo Son el cuerpo de élite del rey El Consejo de Indias quedó conformado por puestos y funciones de lo más diversas Como por ejemplo Un abogado Alguien debe conocer a profundidad las leyes y reglas de las indias Un cosmógrafo Alguien debe trazar las rutas y mapas de las nuevas tierras Un cronista Alguien debe redactar la historia de las indias para la posteridad Un poderoso escribano Nunca se sabe cuánto papeleo hay por redactar Oye, ese no es un gran poder Nadie subestime el poder de la pluma Y de una muñeca poderosa para redactar por horas y horas Sí, 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 lo que tú digas Luego, la corona se valió de una de las estructuras y funciones Que ya había empleado para administrar algunos de sus dominios y tierras en Europa Y que adaptó a las indias Los virreinatos Y así doy origen a la figura de virrey Serás como mi yo, pero sin ser yo Serás como mi replicante Mi clon y máxima autoridad en el nuevo mundo Seré como su yo sin ser yo Su replicante Su clon en el nuevo mundo De esta forma, en 1535 se fundó el virreinato de la Nueva España Con su capital en lo que fue la antigua México-Tenochtitlan-Mexica Y con Antonio de Mendoza como su primer virrey Oye, sí que nos parecemos mucho Esas barbas son idénticas Oye, sí que nos parecemos mucho Estas barbas son idénticas El enorme virreinato de la Nueva España llegó a comprender los actuales territorios de México Y algunas partes de lo que hoy es Estados Unidos y Canadá También abarcaba Centroamérica En los territorios actuales de Guatemala, Belice, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador Además se integraba el Caribe Dentro de las actuales Cuba, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Puerto Rico y Guadalupe Por si fuera poco, en 1565 se agregarían las Filipinas, las Islas Carolinas y las Islas Marianas Al otro lado del Océano Pacífico Esto último es algo que pocas veces se menciona Por increíble que parezca, Latinoamérica comparte un lazo muy estrecho con estas tierras y culturas del sudeste asiático Durante muchos siglos, en Filipinas el español fue de hecho nuestra lengua oficial Palabras en el español como carabao o yo-yo son de hecho de origen filipino Como me encanta jugar con mi yo-yo Al día de hoy nuestro idioma oficial es el filipino Basado en la lengua tradicional del tagalo Y el inglés Toasty Pero bueno, esa literalmente es otra historia Después, en 1542 se fundó el virreinato del Perú Dentro de los territorios que había dominado el imperio Inca La capital se estableció en Lima y Blasco Núñez fue su primer virrey Yo solo duré 5 meses y me degollaron ¡Ach! Salió defectuoso el primer clon ¡Traigan otro! El virreinato del Perú también fue inmenso Y en su época de mayor extensión abarcó las tierras desde el Istmo de Panamá hasta la punta sur de Sudamérica Los actuales territorios de Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay Y algunas partes de Venezuela y Brasil abarcaron sus amplios dominios Aunado al establecimiento de los virreinatos Hubo otra instancia que jugó un papel determinante en la organización del sistema colonial ¡Audiencias! Así es, porque la burocracia española no conoce límites Las audiencias eran el órgano encargado de la impartición de justicia en las Indias Pero muchas veces cumplían también con tareas administrativas y políticas De cierta forma eran un complemento y contrapeso al poder de los virreyes y otros poderes locales Así es, virrey Usted gobierna y nosotros vigilamos que todo se cumpla ¡Ach! ¡Sí, sí, claro! Durante este periodo se fundaron audiencias como las de México, Panamá, Lima, Guatemala, Santa Fe, Charcas, Quito, Concepción o Santiago de Chile Las audiencias se convirtieron en importantes concentraciones de poder Finalmente, en un ámbito intermedio, había otras instancias con funciones legales y administrativas Cada virreinato estaba compuesto por distintas gobernaciones o provincias Que centralizaban el poder en determinadas porciones de territorio También se establecieron capitanías generales, cuyas funciones eran primordialmente militares En zonas donde había una fuerte resistencia indígena O donde se temía la invasión de otras potencias europeas ¡No, señor! ¡No vamos a permitir que otros vengan a invadir! ¡El pastel es de nosotros solitos! ¡Nada más! En un ámbito más local, el poder lo ostentaban los alcaldes mayores y corregidores ¡Sí, como el corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez! ¡Muchos siglos después, yo seré importante durante la independencia de México! Con esto, llegamos al final del sistema colonial en América Conviene recapitular un poco, por si se perdieron en el camino El rey como máximo representante de la corona española Ostentaba el poder sobre los territorios conquistados Este a su vez era asesorado por el Consejo de Indias El órgano administrativo más influyente en el sistema colonial Los territorios del Nuevo Mundo a su vez se dividían en los virreinatos Con los virreyes a la cabeza y como eje principal de gobierno Con las audiencias fungiendo como un sistema de impartición de justicia Y un cierto contrapeso a los poderes del virrey En un nivel intermedio, los gobernadores de provincias y las capitanías generales Y finalmente, los alcaldes y corregidores en un ámbito local Fue mediante todo este entramado que la corona impuso el sistema colonial Les dije que nadie puede con la burocracia española ¡Infamia, infamia, infamia! No, pues ya nos dimos cuenta ¡Qué pesados, tío! Muero de sobredosis burocrática La corona terminó por imponer su sistema a través de las leyes nuevas de 1542 Estas leyes prohibían que las encomiendas de los primeros conquistadores se heredaran una vez que estos murieran La corona terminaba así con toda posibilidad de que el poder de los conquistadores se perpetuara ¡Maldita sea! Las leyes nuevas implicaban sobre todo un postulado sobre la condición de vida y los derechos de los indígenas en América Pero... Estas son cosas importantes En las que no profundizaremos ahora Pero pueden estar seguros que volverán muy pronto Así que no las olviden Una vez impuesto el sistema de los virreinatos La corona española pudo ejecutar de lleno uno de sus principales objetivos en las tierras conquistadas ¿Mejora de condiciones de las poblaciones nativas? No seas ingenua la explotación de las riquezas de estas tierras Se dio entonces inicio al sistema económico y mercantil de los virreinatos En primer lugar, el principal producto de exportación de América hacia Europa fue el oro que se obtuvo de las culturas conquistadas Sí, tenemos una enfermedad misteriosa que se cura con oro Ash, ya nos vinieron con ese cuento mil veces Mejor díganos que nos quieren saquear y ya Pero después, la plata se convirtió rápidamente en una de las fuentes principales de riqueza Sobre todo a partir de que se comenzó con la actividad minera en dos grandes zonas En 1545 en las minas de Potosí Dentro del virreinato del Perú En territorios de la actual Bolivia Luego en 1546 en el virreinato de la Nueva España Arrancó la actividad minera en Zacatecas En la región centro-norte de los actuales territorios de México La explotación de estos minerales preciosos sirvió para financiar los gastos de la corona al otro lado del océano Muy bien, que siga llegando el oro y la plata Mientras nosotros llevamos para allá el trigo y la cebada La alfalfa y la col Las almendras y el ajo Oiga, ese no es un intercambio muy justo Pero qué rica es la alfalfa Jamás cambiaría mi alfalfa por cuatro ni cinco lingotes de oro Sería un tonto Sobre todo en las islas caribeñas Las plantaciones también generaron riquezas y múltiples productos agrícolas Se comenzó así con el comercio de productos como el algodón, el tabaco, el cacao o el azúcar Todas estas fuentes de riqueza exigían dar orden a un sistema colonial Tarea que la corona pronto se empeñó en llevar a cabo a través del océano Atlántico Mejor conocido en aquella época como el comercio por la mar-océano La mar-océano, llena de peligros y misterios También de oportunidades y riquezas para los más temerarios e intrépidos Ah, qué apropiado Nos han traído un capitán random de la época para que nos explique el sistema económico de los virreinatos Adelante, capitán random Con gusto En cuanto a la economía, la corona española se encargó de crear un sistema comercial cerrado Donde todas las otras potencias europeas quedaban excluidas En teoría ¿Podemos participar en el comercio de la mar-océano? No, la mar-océano es para nosotros solitos Eso está por verse En España, el único puerto que tenía permitido el comercio con las indias a través de la mar-océano era Sevilla Y ningún otro más Todo movimiento se realizaba a través de la Casa de Contratación de Indias en Sevilla El órgano encargado de administrar el comercio ultramarino entre América y Europa Y la institución económica más importante e influyente del sistema virreinal En América, los puertos a través de los cuales se realizaba este intercambio eran primordialmente el de Veracruz En los actuales territorios de México Y en Portobelo y Cartagena de Indias ¡Eh! Tenemos el privilegio de comerciar a través de la mar-océano ¡Basta! No es necesario repetir todo el tiempo la mar-océano Ya repetiste de nuevo mar-océano ¡Maldita sea! Todos los productos intercambiados serán después transportados a las distintas provincias Principalmente a las capitales virreinales en México y Lima Así, a través del sistema de comercio ultramarino En América se introdujeron productos de procedencia europea Como la vid, el olivo o la caña de azúcar También se extendió la práctica de la ganadería Con la llegada del cerdo, el ganado y las aves de corral ¡SOPEMO! Sin olvidar la revolución que provocó en el ámbito de los transportes y la atracción la llegada de las mulas y los caballos. En Europa también llegaron multitud de productos indígenas que revolucionaron la economía, como el maíz, los frijoles, el tomate, los pimientos y una amplia diversidad de frutas. ¡Mmm! ¡Qué ricas mis guanábanas! ¡Y mi piña! Sin embargo, en Europa ningún alimento fue de mayor provecho que la papa, proveniente del altiplano andino. Gracias, papa. Salvaste a media Europa de un montón de hambrunas que estaban por venir. A su vez, causó gran gusto y encanto la llegada del cacao americano. ¡Mmm! ¡Sí! ¡Chocolate! ¡El delicioso chocolate! ¡La corona española ama el chocolate! De esta forma, el comercio a través del amar océano provocó el surgimiento de un auténtico comercio global que revolucionó el planeta. Ok, muchas gracias, Capitán Random. Esta fue una explicación muy útil. ¡Por nada! Amo participar y decir la mar océano. Y bueno, también quiero mi saco de dinero. Ya decía yo que no era por pura beneficiencia. Bueno, después de todo es un Capitán Random del siglo XVI, así que supongo que tiene lógica. Ahí tiene su saco de dinero. Gracias, muy bien. Vuelvo a seguir navegando en las desconocidas aguas del amar océano. Todos estos cambios políticos y económicos en América movieron a su vez la estructura de una sociedad en plena formación. Al continente comenzaron a llegar una infinidad de españoles que ya no solo eran los conquistadores, navegantes o misioneros de las primeras oleadas, sino de personas con diversas ocupaciones que buscaban construir un patrimonio. ¡Vamos a las Indias! Dicen que es la tierra de las nuevas oportunidades y del futuro. A la llegada de peninsulares se sumó la población negra de África, quienes venían en calidad de esclavos para trabajar principalmente en las plantaciones. El tráfico de esclavos es una parte oscura del sistema colonial de la que poco se suele hablar. Este sistema era regulado directamente por la corona, a través de licencias mercantilistas. Se estima que hacia finales del siglo XVI habían llegado a la América Hispana cerca de 150.000 esclavos africanos. No está nada guay construir abundancias y riquezas a partir de la explotación de otras personas. Oye, quiero mi tabaco y mi cacao no se va a hacer solo. En lo que respecta a la población indígena, esta sufrió un dramático descenso, sobre todo a partir del azote que significaron las enfermedades y epidemias que llegaron de Europa, desconocidas en estas tierras. ¡Ah! ¡Una nueva tierra por donde esparcirse! ¡La viruela ha llegado a las Indias! Durante la conquista, la viruela fue la enfermedad que más golpeó a la población indígena, pero después llegarían el sarampión y también el tifus. Las muertes de indígenas por estas epidemias se sucedieron por millones durante todo el siglo XVI. ¡Ya! ¡La viruela cobra muchas nuevas víctimas! ¡Te maldigo! ¡Aprovechas que todavía no desarrollamos los anticuerpos para combatirte! Estos acelerados cambios demográficos y la convivencia en un mismo tiempo y espacio de tres poblaciones de orígenes tan distintos dieron pauta a uno de los rasgos sociales característicos de este periodo y de América Latina, el mestizaje. Las distintas etnias se comenzaron a mezclar, lo que provocó un acelerado cambio en la estructura de América y el surgimiento de nuevas identidades, voces e ideas que poco a poco se fueron manifestando en todos los ámbitos sociales y culturales, desde las costumbres, la lengua, la religión o las manifestaciones artísticas. ¡El poder del mestizaje! Eso sí, los españoles se encargaron de crear un sistema social muy jerárquico, que les garantizara estar en la parte más alta de todos los estratos. Se construyó así un sistema social comandado por una minoría peninsular europea, integrada por la clase gobernante y una élite con muchos poderes políticos y económicos, con un segundo grupo muy grande debajo, integrado por indígenas, esclavos y mestizos. Se estableció así también el sistema de castas, basado en una rígida jerarquía social de las distintas etnias. ¡Maldita desigualdad! Estuvo presente desde siempre en estas tierras. ¡Oh, y espera, que esto no hace otra cosa más que solo comenzar! Con toda su complejidad, diversidad y contradicciones, nacía poco a poco la identidad y la sociedad latinoamericana. En este entramado, las ciudades se vuelven uno de los ejes centrales de la vida social y la economía, lo que hace crecer a sitios como Santo Domingo, La Habana o San Juan en el Caribe, o la Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Cumaná, Guatemala, León de Nicaragua, Santa Marta o San Salvador en el norte y centro del continente americano. En el Virreinato del Perú crece Lima, y surgen ciudades como Caracas, Cochabamba, Asunción, Guayaquil, Bogotá, Santiago de Chile o Valparaíso. En la región rioplatense aparecen metrópolis como Mendoza, Córdoba o Buenos Aires. Se comienza a configurar así la amplitud y diversidad de Hispanoamérica. ¡Vaya! Es un territorio vasto. Jamás me bastaría la vida para recorrer este continente de norte a sur. Y mientras todo esto ocurría en América, la segunda mitad del siglo XVI trajo algunos cambios en la corona española. En 1556 murió Carlos V, con lo que llegó a su fin el reinado de quien había visto nacer a España como un imperio global. El rey más mi rey, el niño pijo más pijo fuera. Llegó entonces el turno de sentarse en la silla monárquica a Felipe II, hijo de Carlos V y de Isabel de Portugal. Soy el hijo del niño pijo más pijo de la historia. ¿En qué me convierte exactamente eso? En un pijo junior. Felipe II ostentó la corona española hasta 1598, periodo en el que España se consolida como un imperio global. Durante su mandato y en miras del siglo XVII, los virreinatos en América entraban a su fase de maduración y se convirtieron sin duda en el bastión y sostén económico más importante del imperio. No hay nada de qué preocuparse. Estas tierras van a ser nuestras para siempre y las podremos seguir explotando. Por siempre y para siempre, les digo. Eso literalmente estaría por verse en los siglos por venir. ¿Qué ocurrirá con los virreinatos en América durante el siglo XVII? ¿Felipe II y sus descendientes podrán ser tan pijos como para mantener su imperio? ¿El Capitán Random seguirá navegando por las extensas aguas del amar océano? Descubran todo esto y más a lo largo del curso, aquí en Bully Magnets, en los próximos episodios de El Imperio Americano. El Imperio Americano. El Imperio Americano.